Hola, bienvenido y bienvenida a vivir mejor. Hoy vamos a conocer algunos temas relacionados con salud y estilo de vida de la población de Costa Rica que se desprenden de la última encuesta de actualidades de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Aunque estos temas se estudiaron a finales del 2019, pueden ser base para en el presente que podamos repensar nuestras actitudes y que comparemos cómo va cambiando la población. Este es el primer capítulo de dos partes en que tendremos información acerca de algunas tendencias alimenticias en Costa Rica, qué restricciones hay en los hogares a nivel económico y cuál es la actitud ante el consumo de insectos. ¿Es Costa Rica un país carnívoro? ¿Qué es lo que más consumimos? Veamos. En Costa Rica los alimentos que más se consumen son los granos básicos, el pollo, las frutas, verduras, carne de res y derivados de leche. Estos alimentos son consumidos por más del 90% de la población. En los granos básicos, el 85% de las personas lo consumen todos los días. Y en las carnes, ¿qué serían? El pollo, la carne de res y el cerdo, se consumen casi en el 50% de una a dos veces por semana. Hay que tener cuidado en esto, que no significa que una o dos veces consumimos esta carne en grupo, sino que es individual. Puede que yo dos días coma pollo, dos días coma carne de res y así. Es decir, que pueda que el consumo de la carne sí sea más grande de lo que dicen los datos. El alimento que menos se consumiría en este caso serían los mariscos, que más del 40% no lo consume. Respecto a las carnes, se dividió en carnes rojas, las carnes blancas y embutidas, y carne procesada, perdón. La que más se consume es la carne blanca, donde un 99% de la población lo consume. En las carnes rojas, un 95%, no se ve mucha diferencia entre estas. Donde sí se ve más la disminución es en la carne procesada, ya que cerca de un 66% de las personas lo consumen. Algo que encontramos es que estudiamos el consumo de carnes en general, y en este estudio se vio que 0.4% de las personas no consumen carne, mayores de edad, y el 4% se auto percibe como vegetariana. Es decir, que las personas o entienden mala definición de qué es ser vegetariano, o lo dicen por compromiso, para sentirse bien consigo mismo. También, como se espera aquí a nivel costarricense, el consumo principal es de granos básicos, ya que el 98% de las personas lo consumen, y de toda la población, el 85% de las personas lo consume todos los días. En el total de las carnes, como ya te había dicho, el 4% de las personas se auto percibieron como vegetarianas, pero en las carnes ya el consumo, el 0.4% de las personas no consumen carne. Es decir, no coinciden los datos. Lo que podría significar esto es que no entienden qué es el movimiento del vegetarianismo, o que mintieron a la hora de la encuesta. Son cosas que nosotros, los estadísticos, no podríamos controlar. Más del 40% se clasificó como que come de todo. El 22% se clasificó como carnívoro. Y de ahí en fuera está lo que es el vegetarianismo, que se clasificaron como un 4%. Y el veganismo, que como dije ahora, hay que tener cuidado con ese término, fue un 0.3%. Un dato de la encuesta que preocupa es que el 66% de la población refirió a consumir embutidos. Cuando nos vamos a observar la frecuencia de consumo, vemos que el 7% los consume a diario, y un 12% los consume de 3 a 6 días por semana. ¿Por qué es un dato preocupante? Bueno, porque el consumo de embutidos se ha asociado a un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer gástrico. Algunas de las personas los consumen por gustos y preferencias, otras los consumen en sustitución de productos cárnicos debido a su costo. Sin embargo, tenemos el grupo de las leguminosas, que son los frijoles, los garbanzos, las lentejas, que son un muy buen sustituto de los productos cárnicos, ya que son ricos en fibra, en vitaminas y minerales y en proteína. Dividimos la población en tres conglomerados, que serían las personas de bajo consumo, de intermedio consumo y de alto consumo. Los alimentos que hacen diferencia entre los extremos de estos grupos, o sea, los de bajo y alto consumo, serían las frutas, verduras, leche y derivados de leche, donde en cada alimento, por ejemplo, es casi, los de alto consumo, en esos cuatro alimentos, consumen aproximadamente tres veces esos cuatro alimentos que te dije, comparándolos con los de bajo consumo. ¿Tres veces a la semana? En el dato de las verduras, los de bajo consumo lo comen 1.9 veces por semana, las verduras, y los de alto consumo lo consumen 6.6 veces por semana. Es donde se ve la diferencia entre consumo. En estos grupos de alto y bajo consumo, el que caracteriza, el de bajo consumo, por ejemplo, es que hay más hombres que mujeres. Como te venía diciendo, este grupo se caracteriza porque tienen menos consumo en verduras, frutas, leches y derivados de leche. Además, también hay, en su mayoría, personas con un nivel socioeconómico inferior. Ellos mismos se autopercibieron con este nivel económico. Bueno, para concluir en este estudio, nosotros, como ya te venía diciendo, el término de vegetarianismo era lo que nos interesaba, y vimos que hay como una falta de congruencia entre conocimiento de las personas con lo que en realidad es. Donde si tal vez se ha venido haciendo más famosa, por decirlo así, esta corriente, aún no es tan fuerte como en realidad parece. O eso es lo que nosotros concluimos con esto. Y como se esperaba, aquí en Costa Rica tenemos gran alto consumo de granos básicos y de pollo. Algo que nosotros nos llamó la atención es que esperábamos notar una diferencia entre zona rural y zona urbana. Y en realidad no vimos mucha diferencia entre esta comparación. Lo que tal vez, entre el consumo, digamos, consumen la misma cantidad, consumen la misma frecuencia. Lo que sí es que este estudio analiza lo que es la cantidad de consumo, pero no la calidad. Y eso podría hacerse en un estudio posterior, utilizando los datos que ya dimos. Con respecto al consumo de frutas y vegetales, pudimos observar que menos del 39% de la población consume frutas a diario. Y aproximadamente un 43% de la población consume vegetales a diario. Este dato es preocupante porque se ha visto como el consumo de frutas y vegetales es un factor protector contra el sobrepeso y la obesidad. Si vemos las estadísticas nacionales, el último censo escolar que se realizó en el año 2016, lo realizó el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública. Aquí se encontró que el 34% de la población escolar tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, un incremento en las frutas y los vegetales podría ayudar con esta situación. ¿Y cómo podemos hacer para incrementar el consumo de frutas y vegetales? Bueno, podemos adquirir estas frutas y vegetales en las ferias del agricultor. Así incentivamos también el comercio local y la agricultura a nivel nacional. Otras opciones es que siempre tenemos que buscar los productos de temporada. Y además, cuando vayamos a los puntos de venta de frutas y vegetales, buscar las promociones donde podemos encontrar frutas y vegetales a un mejor precio. En cuanto al consumo de granos básicos, podemos observar que el 85% de la población los consume a diario y el 98% de la población consume granos básicos en general. Esto no es de extrañar para la dieta del tico, porque nuestra dieta es a base de arroz y frijoles. Comemos arroz y frijoles al desayuno, al almuerzo y a la cena. Lo que tenemos que cuidar son las cantidades, porque a veces nos excedemos en la cantidad de arroz y frijoles que consumimos. Y además, deberíamos de ir modificando la proporción de arroz y frijoles. Nosotros estamos acostumbrados a consumir mucho arroz y poquitos frijoles. La recomendación debería de ser que por cada cucharada de arroz que consumimos, deberíamos de consumir dos de frijoles. Por lo tanto, lo que podemos empezar a hacer es tratar de ir quitando un poquito del arroz de nuestro plato e ir incrementando el consumo de frijoles. Además, tenemos que cuidar el consumo de granos básicos en general. La calidad de esos granos básicos. Tenemos que preferir los cereales, por ejemplo, enteros, pues tienen más fibra y tienen más nutrientes. Gracias por continuar en Vivir Mejor. Hoy tenemos un capítulo con varios temas relacionados a estilos de vida y bienestar de la población costarvicense, investigados en la última encuesta de actualidades de la Escuela de Estadística de la UCR. ¿Ha comido insectos alguna vez? Pues veamos qué piensa la población encuestada acerca de este tema. Con respecto al consumo de insectos, es muy importante resaltar que muchas de las personas conocen que el consumo de insectos es una práctica usual en muchos países del mundo y que la forma en la que estas personas están conociendo sobre el tema, el principal método son las redes, digamos, los medios de comunicación donde ellos están obteniendo toda esta información. Las personas como que tienen un poquito de recelo al tema porque se imaginan a los insectos, ¿verdad? Los insectos enteros. Hay otras formas de consumo que son las procesados o los enteros. Las personas tienen más, están más anuentes a consumir insectos procesados. ¿Por qué? Porque no los ven, porque están revueltos en otras comidas. Entonces las personas tienen más anuencia al consumo por este lado. Cabe resaltar que al menos en Costa Rica solo el 11% ha consumido. Entonces es un porcentaje bastante poquito, no podemos decir que todos en Costa Rica han consumido insectos por lo mismo que el tema se conoce, pero un poquito de lejos. De estas personas que consumen son principalmente hombres entre edades de 18 a 49 años. Los insectos que más son consumidos destacan los grillos, altamontes, las larvas y las hormigas. En este caso sí es importante resaltar que más del 50% de nuestra encuesta, más del 50% dijeron que tal vez, o sea, hay una posibilidad de que sí, es más de que sí y de que no. Entonces dijeron que tal vez, entonces es un 45, es casi la mitad de la población. Se les anuncia, digamos, se les da una información de que la producción de insectos es más sostenible y es mucho más nutritiva que otras fuentes de proteína como la carne de res. Y ya sabiendo esta información la gente tiene todavía un poquito más de curiosidad también. Entonces dice, bueno, sí, la verdad es que sabiendo esta información, sí me animo, voy a comer. Entonces aumenta, es importante, un 45 a un 61%. Entonces sí se ve que hay un cambio en la actitud de las personas conociendo un poco más del tema. Se cree que sí puede aumentar el consumo de insectos porque está llegando la información y hay personas que están dispuestas a consumir. El hecho de que haya esta disposición al consumo regular nos da un indicativo de que un futuro puede hacer que sea mucho más común el consumo de insectos y más teniendo mayor información sobre sus contenidos nutricionales. Algo que nos llamó la atención es a las personas que afirmaron haber consumido insectos. Mucho de las personas que afirmaron, digamos, es un porcentaje bastante pequeño, pero la mayoría de estas personas que hicieron esta afirmación consumieron fue en nuestro país. Uno esperaría que fuera principalmente en otro país porque en otro país es donde se da más consumo, ¿verdad? Entonces, muchos se les hicieron Costa Rica, además también hicieron, la forma de consumo fue en su propia casa, fue que ellos lo prepararon. Fueron resultados que no esperábamos, pero se encontraron y fue algo interesante de ver. Dado que la mayoría de información está entrando por los medios de comunicación, ellos tienen mucha responsabilidad sobre la calidad de la información que está ingresando a los hogares. Si ellos no conocen sobre mucho de los contenidos nutricionales de los insectos, es porque tal vez se está dando información muy vaga o no se está ahondando mucho y solo se menciona como algo de cultura popular y se deja como ahí, no se presentan. Las investigaciones que se hacen sobre el tema se quedan un poquito más, como más atrasito. Bienvenidos, mi nombre es Jorge Ramírez y hoy en esta cápsula vamos a ver cómo realizar un remo con un TRX. En el entrenamiento en suspensión, hoy vamos a ver cómo se realiza un remo con el TRX. Lo primero que vamos a hacer es sujetarnos de las agarraderas y caminar hacia atrás, tanto como se pueda, hasta posicionar nuestra espalda totalmente recta. Siempre el TRX y sus fajas van a tener tensión. Vamos a caminar, dar un paso hacia el frente y realizar una tracción hasta que nuestro pecho llegue a la posición de las muñecas o alinearse con las muñecas. Vamos a mantener siempre nuestros codos cerrados. Al ir hacia atrás, siempre vamos a dejar estable nuestro hombro y que nunca se vaya de manera descontrolada hacia atrás, manteniendo siempre alineado nuestro tronco, la cadera, las piernas y las rodillas extendidas. Este ejercicio podemos hacerlo de una manera más intensa, aumentando la inclinación. Damos un paso adelante y nuestra inclinación aumenta y así mismo la dificultad del ejercicio. Siempre vamos a ejecutarlo a una intensidad en que podemos hacerlo de manera fluida y constante. Nunca vamos a permitir que nuestras rodillas se flexionen, que nuestro tronco o la cadera tome una curva, siempre manteniendo la cabeza o la vista hacia arriba en diagonal. Vamos a dar un paso más adelante. La velocidad de ejecución siempre la vamos a realizar de manera controlada, más o menos durando dos segundos en cada fase. Para las repeticiones de este ejercicio, siempre vamos a tener en cuenta nuestro nivel de capacidad física. Podemos empezar entre dos y cuatro series, de ocho a quince repeticiones. Para construir nuestra cápsula del entrenamiento en suspensión, el cual hoy vimos un remo en TREX, vamos a recordar siempre mantener el ejercicio en una superficie estable, siempre segura, que no nos permita resbalarnos, siempre mantener una buena postura y mantener una inclinación adecuada a nuestro nivel de capacidad física. Los esperamos en un nuevo día. Estamos de regreso en Vivir Mejor en la primera parte de un resumen de temas relacionados con salud que investigaron estudiantes de la Escuela de Estadística de la UCR en la encuesta de actualidades a finales del 2019. En esta encuesta se entrevistó a 1,215 personas, hombres y mujeres, todos mayores de edad. La situación económica que había venido enfrentando Costa Rica tiene consecuencias tanto a nivel público como familiar. Conozcamos qué pensaban los entrevistados acerca de esto y qué recortes habían tenido que venir haciendo en sus gastos. Se decide investigar acerca de las restricciones de los hogares en Costa Rica por la situación actual económica del país. Debido a que las tasas de desempleo han subido, las personas en Costa Rica se encuentran más satisfechas con la economía de sus hogares, ya que a la economía de sus hogares le brindan una calificación de 6.1 en una escala de 0 a 10, mientras que a la economía del país le brindan una calificación en promedio de 3.4. Esto quiere decir que están más satisfechas con la economía de sus hogares que con la del país. Respecto a las medidas que está tomando el gobierno para superar las crisis económicas, existe un 25% de la población la cual no conoce nada acerca de estas medidas. Y de las personas que sí conocen acerca de las medidas, un 48% considera que estas medidas van a tener un impacto negativo. Se les pregunta a las personas acerca de 10 gastos. De estos 10 gastos, las personas en promedio restringen 5 gastos. Los gastos que las personas más han restringido son el gasto de ropa y zapatos, comidas fuera del hogar y gastos en recreación. También se les pregunta acerca del no gasta, porque existe la posibilidad de que ha restringido tanto que llega al punto de no gastar. Al sumarle el no gasta, las personas llegan a restringir hasta un 60% en ropa y zapatos y un 45% en actividades y comidas fuera del hogar. Los gastos que las personas han mantenido en Costa Rica es el de educación, el de salud y han mantenido el de alimentación. Pero este gasto de alimentación también de los 10 gastos es el que más ha aumentado. En Costa Rica, un 50% de las personas están buscando nuevas formas de ingresos para los hogares. En el caso de las personas que tienen grandes dificultades para vivir, este porcentaje aumenta hasta un 60%. Bueno, las conclusiones que llegamos con esta investigación es que las personas están restringiendo en ropa, zapatos, salidas fuera del hogar y comidas fuera del hogar. Además, que las personas se encuentran más satisfechas con la situación de sus hogares que con la del país. También que la mitad de la población está buscando ingresos para superar la crisis económica. Bueno, uno de los datos que más nos llamó la atención es que, por ejemplo, el 39% de los hogares están restringiendo hasta 8 gastos en promedio. El 33% de los hogares están restringiendo hasta 8 gastos en promedio de una lista de 10. Eso es una cantidad muy alta de restricciones. Sí, se están hablando de restricciones en el último año. Se restringen para superar la crisis o para enfrentar la crisis. ¿Qué podemos rescatar de estos datos? ¿Consumir menos carne o más frutas y vegetales? ¿Redistribuir los ingresos familiares? ¿Considerar incluir algunos insectos en nuestra alimentación? ¿Cuáles de estas costumbres será necesario mantener? Esta información nos muestra hábitos y situaciones o problemáticas de la población en un momento dado que en el presente podemos comparar para ver cambios positivos o negativos. Si desea más información, visite la página de la Escuela de Estadística de la UCR en la pestaña Encuestas. Ojalá esta información haya sido de ayuda para que usted y su familia puedan tomar decisiones para vivir mejor. Recuerde comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, Vivir Mejor Canal UCR, o a través del correo electrónico, yoquierovivirmejor.ucr.ac.cr. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!